simbólicos eeeh ultimando detalles aquí a mi ofrenda ultimando detalles cualquier momento estalla ¡Johan! ¡Yooo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hell yeah! ¡Hetmo! ¡Hetmo! ¡Hey, hey, hey! ¡Yooo! ¡What, what? ¡Yooo! ¡Oh, yeah! ¡Hitmo! ¡Kom in menado! ¡Aيد! ¡Mi de Valle! ¡Mi de Valle! ¡Mi de Valle! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo! 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 ¿Tú estás en el fondo? ¡Yo! 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 ¡What do we want? ¡What do you want! What do you want? What do you want? ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Tiamat, Tiamat, Tiamat Do you dream of me though? This one is brighter than the sun Tiamat, Tiamat We could do everything tonight, maybe We could touch the sky We could just get out of the place 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 ¡Gracias! 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 Gracias por el beer. Lame luce. I'll give you some beer after the show, if you're brave enough for that. Stupid asshole. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fue, que ha razón, que ha razón! ¡Fue, que ha razón! Doctor Carl ¡Fue, que ha razón! ¿Qué ha razón? ¿Qué ha razón? Iris Lindyter Lars Andrand Gustav Bays ¡Gracias! 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 genie Maradill profeta 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 No love me or leave me But this has to come to an end Soon We'll crash into the sun We'll sail on to the left We're leaving now Yeah, we're leaving now Yeah, we're leaving now Yeah, we're leaving now ¡Gracias! 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 ¿Does it be our lady to guide us to a home? In your might we find shelters before a hell to scout. ¡Gracias! 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 Thank you for coming, thank you for crossing You're my favorite band Thank you Thank you I'm young little crickets, they remind me of the hell Till the night they suck all the food Until the hell of the sea I can't Until the hell of the sea I can't Until the hell of the sea I can't I'm young, I'm young, I'm young I'm young, I'm young, I'm young I'm young, I'm young You'll need a little taste of that forbidden fruit And in the end Satan is mine Until the hell I will see you again 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Gracias. Ha sido un gran placer estar aquí con ustedes. No, todavía. No vamos a dejar. Pensamos a jugar aquí. En qué tamaño es el sol? ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! El tema es lo que se llama el Whatever That Hurts. ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh, yeah! Síb kuj kills you Oh, geezer simulation ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Giamas! 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 ¡Wow Morso! ¡Wow Morso! ¡Wow Morso! ¡Wow! ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video